Y la pantalla Entonces este es el parche que sale hoy día 27 de agosto para la gente que tiene Que te preordenó el juego O sea que compró la edición deluxe Si creo que me equivoco Y la última, además Viene con la Yaco ahora, hoy día Los otros tienen que esperar hasta el 30 para tener el personaje Claro, pues esa es la idea, Pancho Esa es la idea, pero vamos por partes, ya Voy viendo y voy probando, esa es la idea, ya Por eso lo hice hoy día y no lo hice ayer Por ejemplo Ya, entonces Ya, vamos para acá Dejemos un segundo, chiquillo Ay, que pasó Aquí, aquí, ahora sí estoy vivo, ya Ya, y gracias Al Razeform por la suscripción, muchachos Ya, bajó de ese a ese ese, ya Entonces agregaron a Yaco, ¿cierto? Una cosa interesante, chiquillo Bueno, aquí sale Lo obvio, lo obvio de Yaco, muchachos Esto es lo obvio de Yaco Ya, que Yaco va a tener el BGM, ¿cierto? Es este, este párrafo que dice acá Que dice que Bajaron el input delay de Play 4 Y Play 5 O sea, ahora en teoría debería ser similar A la de PC Eso es súper bueno para los usuarios de De PC 4 o PC 5 Que estaban jugando en una plataforma que era Inherentemente inferior Entonces con esto se deberían emparejar las cosas Sería ideal que alguien probara esto Para ver cuánto bajó Porque siempre la Play es como más malita Igual Para los juegos de pelea Que el Que el PC, muchachos ¿Ya? Network Ya, no Network No hay mucho arreglo Un bug Un arreglo de bug Este arreglo es importante PC Master Raid Fix Ya, este es el replay Los replay, muchachos Hola, saluda a mi bolola Linda, hermosa Que está en el chat Te quiero mucho ¿Ya? Muchachos Este es el replay Que siento que se grababan mal Ahora Se supone que se graban bien Ahora se supone De ahora en adelante Los replays se van a grabar bien Pero Lamentablemente Lo que se grabó antes No, igual Va a quedar mal Ya, entonces Arreglaron el replay Y le bajaron el lag Y agregaron al Ayako Esos son los cambios generales del juego ¿Ya? Y un par de bugs Bajo, pero Un poquito Probé en la mañana Pero hay que probarlo Muchachos Científicamente Esto no son impresiones Son impresiones, chiquillos Hay que probarlo científicamente O sea, tenemos que esperar A un ñoño Gracias Oye, gracias Atma Por la suscripción Gracias viejo Gracias por el apoyo al canal Muchachos Se agradece mucho Entonces Hay que probarlo Que alguien ponga las dos consolas Y vea cuánto se demora Todavía no arregla la web Una hora de espera De hecho yo estuve Una hora más o menos esperando Si yo quería hacerlo esto A las doce Y tú hasta ahora Vas a tratar de entrar Así que todavía no está arreglado eso Que lata Una mierda Pero bueno Ya ¿Arreglaron algunos Algunos glitch De batalla? Si Ah mira Aquí dice Problemas confirmados ¿Cachai? Que hay algunos lugares Inaccesibles El juego ¿Cachai? Y están viendo Cómo lo van a arreglar O sea No lo arreglaron Pero está en proceso Y dice que La gente que tiene este problema Que por favor se contacte con Con Arsis Entonces hay que ir aquí Hacer clic acá Y rellenar el formulario Y hablar Hablar cuál es el problema Y vamos Yo creo que lo voy a hacer Voy a mencionar Que antes de la Del mediodía No me puedo conectar Aunque quiera No es posible Ya Y aquí viene lo importante Aquí viene el chiquillo Lo que estamos buscando todo El parche de balance Parche de balance Y bugs Que van a arreglar ¿Cierto? De cada personaje Y en general Los que leyeron el El patch No saben que Buffearon mucho El juego en general Y hubieron algunos nerfs Grandes Algunos personajes Los nerfearon Entonces vamos Vamos a ir por partes En vez de clickear los iconos Vamos a seguir bajando ¿Cierto? Para no demorarnos tanto Vamos a bajar Y vamos a partir Con el orangután Ya Ah Ya Vamos a ir por el orangután No pienso leer la descripción Chiquillo Porque mucho Ya no lo vamos a leer No vamos a leer la descripción Porque estas son como Las intenciones Dark Lord B7 Gracias por el follow Bienvenido a la sal Ya Estas son las descripciones Chiquillo Así que no lo vamos a leer Vamos a ir directamente A cuáles son los cambios Ya Entonces Bueno Primer cambio Esa Esa da rabia Porque bufeo por el leo Ya El primer cambio La patachica Abajo Le redujeron En lockback Entonces Vamos a ir al juego Vamos a ir al juego Vamos a ir por parte Yo no sé si Yo creo que quizás Muy bueno más Y voy Y voy leyendo Voy leyendo los cambios Ya Entonces Se supone que Antes Vamos a ir a ver Cuanto es Antes tu Para hacer eso Que te costaba Había situaciones Donde la patachica No combinaba Con el 2D Entonces ahora Arreglaron el lockback De la patada Y el knockback Quiere decir Cuanto El oponente Se va hacia atrás Con el golpe El pushback Unblock y el hit Personaje Cuando se cubre Se va un poco hacia atrás Así cuando le dio un golpe Se va un poco hacia atrás Entonces eso Lo disminuyeron Para que combiara Con el 2D Porque antes Tú pegabas esta patada Y pasaba eso siempre Ahora pasa eso Max range No más ¿Cachai? Está máximo rango Va a fallar Pero si lo tiras Un poquito más cerca Va a pegar siempre Es igual Es justo ¿Cierto? Es una lata Que has vendido Por algo Oh Tren del hype Sale Oye Gracias por la suscripción Soul Hoy tengo El Tren del hype El Tren del hype Está cerca A veces Es justo Si Tú pegáis No puede ser Que quéis vendido Pacho Puta El Pacho La ley Es la ley La ley del potolo La ley del embudo Buff mi mona Y ojalá que los otros Todos tengan un Son el protagonista Está bien Pues si No puede quedar vendido Por tirar un barrio Entonces eso Se lo buffieron al personaje Ahora Generalmente No siempre Porque ahí lo vieron Ya Igual hay rango Donde uno llega Pero generalmente Va a combinar Ya Eso está bien Eso descuesto yo Que está bien El otro cambio Voy a tirarlo para acá Para poder ver el juego Ya Es el del Far Standing S Que este ataque estúpido Siempre ha tenido este mono Que es la La mongola Ya Que queda Queda positivo Cierto Que después de eso Hay frame trap Que puede correr Para agarrarte Ya Ahora La aumentaron El pushback El knockback Quiere decir Que te deja Más lejos Ya Y la aumentaron El scaling O sea Eso es un nerf En teoría Porque yo por lo que veo No veo ninguna diferencia Aquí No veo ninguna diferencia En teoría Esto debería quedar Más lejos A ver Vamos a grabar Harto seguido Ya Normal no se ve Ningún cambio Pero Dicen que con barrera El mono queda más lejos Ahí ya Te pega cuatro No es tanto el cambio Chiquillos Es un poco Es menos opresivo Menos opresivo Pero no es mucho Ahí Y ahí se salió Por ahí se sale Como son como Al tercero ya Podí Podí hacer algo Dos Tres Cuatro Y ahí podí salirte De hecho yo creo hasta dos Tres Y ahora no No igual te pega Son cuatro Un block Y te empuja Ya No hay gran cambio Esperaba más pushback Porque igual cuatro Seguido Igual es harto Pero bueno Que se le va a hacer Tampoco Tampoco podemos criticarlo Tanto es bienvenido O sea que Le aumenten un poco El pushback Tenta dos Y backdash Si se puede hacer Backdash Siempre Mono honesto Gracias por el Oye chiquillo Gracias por el Por el Por los beats Muchachos Panchito Burbuja de Burbuja de pie Buen punto Por verdad que de pie Empuja Y más en el juego Se me olvida Ya Burbuja de pie Dos O Tres Son tres Son tres Claro Atma Tiene toda la razón Son tres creo Close slash Dos Tres 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 seguidos Ya Igual es un cambio Si Que ese es que reflector Es para banear Para devolver un baneo Pero tu como eres suscriptor No lo necesitas Porque los suscriptores No los pueden banear Ya Ese es uno El otro El otro Buffearon Un ataque Que es el Golpe El slash Abajo Cross Gin S Ya Si Aumentaron los Frame activos Del ataque Quiere decir En los frames Donde pegue el golpe Si Y También Le aumentaron la caja Adelante De los frames activos Entonces Este ataque Ahora lo vamos a ver Más Porque Este ataque La mayoría No sabía Ni que existía Ya Ese ataque Lo buffearon Le buffearon Al sol Ya Ese ataque Yo nunca Nunca veo Que lo ocupen ¿Para qué podría ser? Quizás 2S 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 6S No sé Ahí ¿Para qué podría ser? Ah mira No sé ¿Para qué podría ser ese ataque? Quizás Para hacerle Log Profile Claro Como para Si podría ser Bringer Quizás Revolver Si combinen Revolver Un buffering Claro Como un buffering De media distancia Así Para marcar terreno Porque si el oponente Viene corriendo Onda ahí Y confirmar Ya Es una opción Eso es un buff Chiquillo El 6S Este es nerf Chiquillo Nerf 6S Le disminuyeron La hitbox Que es donde Pegue el golpe Cierto Arriba y abajo El ataque O sea Por todos lados Y Aumentaron La hurtbox Abajo En las piernas Ya Entonces ¿Qué hicieron acá? Este ataque Que está en Barça De Sol Hace un 3D No sé cómo se hace No sé cómo se hace Ese Ese ataque Ahora lo nerfearon La caja Y Ahora es más fácil Pegarle abajo Entonces Muy probablemente Como lo hablábamos Con los chiquillos Ayer Sea más fácil Hacer el 6P 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 Sí Es más fácil A ver Al lado Al lado Sí Le podía hacer 6P Al lado viejo Bien viejo Ya antes no se podía hacer eso ¿Cachai? El ataque te ganaba Limpio Por la caja que tenía Y también queda más vendido abajo Entonces probablemente Si le haces whiff Le podía hacer whiff así ¿Cachai? Le podía hacer eso ¿Sí? No sé hacer el tren Del hype cabrón Si no De más que lo hago No cacho cómo se hace Una de María y era Claro Un 6P en general Ya Porque la caja está nerfeada Entonces eso es un nerf a sol Ya Lo otro nerf Ground Volcanian Viper El chorroquen chico ¿El chorroquen de quién? ¿Lo vieron? ¡Viejo! ¡Ah! ¡Viejo! ¿Y ese se nota? Ahora sí Me dicen Viejo Se nota mucho Se nota mucho Que queda vendido Miren Es buen antierio Sí Eso es verdad Es jugo Yo creo que es justo Esos cambios que estamos viendo Son justos Es justo Si no van a la Voy a tirar chorroquen al lado Al lote ¿Cachai? Si los chorroquen son vendidos En todos los juegos de pelea ¿Lo veis? Y tiene harto recovery Ya entonces ¿Qué es lo que hicieron? Y Lucho Gracias por la suscripción de regalo Y la regaló a Lockser Gracias por la suscripción Suscripción Al Pancho 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 regalando Vuelto de los locos Los chiquillos Ya Entonces ¿Qué es lo que hicieron? Extendieron Los frames activos del ataque Muchachos Los frames activos Se refieren Los frames donde el ataque golpea ¿Ya? Todos los cuadros de animación Donde el personaje golpea ¿Ya? Lo aumentaron Y incrementaron el tiempo Que el personaje queda en el aire Eso independiente Me parece que es como el recovery Yo diría que es como el recovery Entonces Es buen antierio Como dice el tío Oz En el chat Pero también Tiene la pana esa De que Que hay más vendidos Si lo falla Es justo Creo yo Ya Y aquí viene Un cambio Que aquí no está completo Por lo que me dice El bandit bringer Y el aire al bandit bringer Bandit bringer Y el aire al bandit bringer Que son las tiras Bandit bringer Ya Por lo que me dicen El knockback es mayor Ya Queda bien lejos Y Había gente que decía Que quedaba vendido Ahora Queda vendido ¿Lo vieron o no? Chiquillos Esto no está en el parche Muchachos Este cambio Me lo dijo Y di el atma Y yo cuando lo vi Abrí los ojos Dije Que ha vendido Menos 5 Antes quedaba menos 2 Muchachos Viejo No me tire bringer Ay ¿Para dónde vais? Viejo No me tire bringer Cagó el pata Para la casa del pata Panta hay que cambiar La forma de jugar Choro Potenkin Potenkin Va a ser gratis Cagó el sol peruano Es menos 7 Me habían dicho No sé si era menos 7 O menos 8 Menos 7 Menos 8 A ver Veamos 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 muchachos El bringer en el suelo Porque en el bringer Quizás no Que ha vendido También Ah no A ver Pero me sale reversal Vamos a grabarlo A ver Porque a veces Cuando sale reversal Ah no En el suelo En el aire No más En el aire que ha vendido El del aire que ha vendido El del suelo no El del suelo Tiene más Más knockback No más Ya El del aire Si toda la razón Tío Tío El del aire Ya no te voy a tirar Desde el aire Claro Claro Está bien Yocotro está bien Es justo Si tú baitees el antiaéreo Y falláis Vendido Si el bandit Bandit bringer en el aire Es para baitear los antiaéreos Claro Le podéis pegar O te lo podéis bloquear No más Si tampoco es el fin del mundo Si te lo cubrí en el suelo Ya no queda En situación de más 2 De menos 2 De hecho mira Te cubrís con barrera Y de acá ganáis tubo No hay mix up Habría que ver Cuánto queda realmente Dicen que menos 2 Ya podía ser Ahí agarre Si Entonces un nerf Que yo encuentro Que es justo Justo para las personas Ya Ahora viene un buff Chiquillos Aerial O sea Wild throw El wild throw Que es el command grab El command grab Ahora Sol Lo puede cancelar Y hacer RC RC Entonces te hace así Y combo Un ejemplo Un combo terrible A veces Ya que se me ocurrió Esto me parece Muchachos justo Ya Perdónenme Los cabros que odian a Sol Con el pancho Está bien Pues si un command grab Y está gastando barra Ya Además Está bien No Está bien Está bien Ya vi combos Que matan Char de eso Pero Sin Sin risk Es un command grab Chiquillos Antes estaba Era inútil No lo usaba Nadie No tenía sentido Que estuviera ahí Ya Y Y otra cosa Es el tema Del super El super Se hace Doe para adelante Doe para atrás El El que te agarra Doe para atrás Ya Ahora Si tú haces Doe para atrás Adelante No te va a salir El super Este es el super El de command grab Si no te va a salir El otro super Vamos a hacerlo así No me sale De este lado No sé Como que no Estoy acostumbrado A hacer doe adelante A ver No sale ¿Viste? Sale el otro super Ya es un Eso fue un buff De Como le dicen Calidad de vida Le dicen Life quality Ya Es para que no le salga No le salga El otro super Para poder elegir Que super hacer Ya Si haces el super Que son dos Hacia atrás Y haces adelante Te va a salir Te va a salir el otro super Ya no va a salir No va a salir Este super ¿Si? Ya entonces Sigamos muchachos Vamos a ver El siguiente personaje Siguiente personaje En la lista Esos son los cambios Yo creo que Fue un nerf Eso Fue un nerf A sol No No El mono personaje Si jugaba siendo jugable Pero Está nerfeado El siguiente personaje En la lista Chiquillos Es Sky Sky muchachos Sky Entonces vamos a revisar El Chorokai Jue ¿Cómo que jue? Jue Más respeto No me digas Jue Que he traumado Cuando me decían Jue John Jue Ya entonces Vamos a ver al Kai El Kai El primer cambio LOL John Jue El primer cambio Fue el tema Del Fareslach Ya Este Fareslach Que es el ataque Más importante de Kai En mi opinión Aquí estoy atento Me dice Rain Este ataque Ahora tiene menos recovery Y parece que Si tu dacheas con el Es mejor todavía Es mejor en el dash Dice textual No sabría como traducirlo bien Si Es más fácilmente afectable Por el momentum del dash Eso es Y se mejoró el recovery Ya Lo hicieron lo mismo que Muchachos con Kai Hicieron lo mismo que con Sol O sea 2K 2D El 2K Tiene menos Menos pushback Entonces ahora Igual que con Sol Muchachos Va a combinar de mejor manera Ya Miren Antes eso Ni llorando llegaba En el caso de Kai Llega siempre Mira Si Lo vamos a ver al tiro Ya Entonces El Fareslach Está buffeado Cierto Este ataque Buffeado el recovery Mejor para el neutral El 2K 2D Ahora va a combinar siempre Porque el personaje Queda mucho más cerca Y lo otro Es el Stunt Deeper El Stunt Deeper Que yo la veo una vez Con los muchachos El Stunt Deeper Siempre ha sido un ataque Problemático de Kai Porque dependiendo De la distancia Combina o no Ya Ahora es más fácil De combinar Ya Eso Eso supone que dice La guía Es más fácil De que no falle El segundo hit Porque hay un espacio Siempre ha sido un problema Para los Kai Plays Porque Es una técnica Que se vende Si la tiráis mal El espacio Entonces igual Es complicado Eso Así que lo buffearon Para que conviene Casi siempre Dependiendo de la distancia A ver Igual Igual es distancia Específica Igual es distancia Específica Pero ahora es más fácil No es como antes Que quedara ahí vendido Cierto Entonces eso es Ya Y también disminuyeron La distancia En la que queda Kai Después de que pegue El Stunt Deeper Por ejemplo Leo Guleado Triple S Ya Ahora queda Si se fijan Queda más cerca Antes de eso No tenía Oki Ya Vamos a hacerlo en la esquina ¿No? Vamos a hacerlo en la esquina Vamos a ver esto A ver No, ahí no combina Aquí hay Mix Up Aquí da la impresión De que queda con El Taiko viejo El Taiko Tétrico El Leo Ya, pero vamos Vamos a llegar ahí Ahí da la impresión De que queda con presión Ahora Kai Después de eso Me tinca Me tinca Porque debe quedar positivo Aquí Y aquí podía agarrar Por ejemplo De hecho Cállate Traté de agarrarlo No pude Así de Así de Positivo queda Entonces podía hacer eso Meter 5k Claro En la esquina Hay más opciones Eso igual es bueno Para el personaje Porque encuentro Que el personaje Estaba muy bajo Para que Lo dejaron así Ya Otra cosa relevante Muchachos Es el Dragon Install Es el Super Que nadie ocupa Que ni siquiera Yo me sé Cómo se hace A ver Vamos a ver El Dragon Install Dos para atrás Cuando la salud Está baja Ya Entonces vamos a bajar La salud Entrenamiento aquí A ver Configuración de barra Barra tensión Barra de personaje Pongámosle 3 4 Ahí Ya El Dragon Install Ahí Ya Que era el problema Que tenía el Dragon Install Tenía un penalti Uy la explosión Rompimuralla No sabía Tenía un penalti El Dragon Install De que la barra De tensión Aquí estoy llenando Barras muchachos Porque rompimuralla No se llenaba Entonces ahora La barra se va a llenar Igual Ya Le bajaron la penalización Después de la activación Del Dragon Install O sea la barra Se va a llenar igual Quizás no Habría que verlo Quizás no Como Vamos a grabarlo Quizás no Como Como uno esperaría Barra tensión Del segundo personaje Ahí Cero Ya Pero va a llenar algo Cachai Ya Vamos Vamos a dachear Se llena Ven Chiquillo Que se va llenando abajo Se llena Antes no se llenaba No se llena nada Cachai Este siempre Con Dragon Install Ya se llena Y lo otro También la activación Del Dragon Install La bufearon Básicamente eso Muchachos Bufiaron El El Penalty De la tensión O sea Va a poder llenar tensión Igual después de un cierto tiempo Cosa que no pasaba antes Y bufearon la activación Esa explosión Con la cual yo rompí muralla Es más rápida Y la hitbox Es mejor La hitbox De la activación Es mejor Tiene sentido Se puede combinar Eso yo no se chiquillo Se puede combinar Cierto Se puede combinar En teoría En teoría Es para que tu lo combines Y hagas cosas Como comeback Y te activas Y después te llenas Igual Interesante Interesante Lo que vimos de acá Entonces Personaje bufeado Mi opinión Sincera muchachos Yo creo que no es suficiente Mi opinión Mi opinión Me dice eso Un personaje Está bufeado Pero no es suficiente Para lo que necesitaba Ya Entonces vamos a volver acá Chiquillo Déjenme poner de nuevo La barra No es suficiente Yo creo que le falta Le falta Muy poco No le bufearon La fireball Y los rangos Los normales Le bufearon El fire slash Entonces Yo creo que Yo creo que Yo creo que no es suficiente Aún Vamos a ver si en octubre Los bufean más Se casi Sigue siendo mal botón Ya Siguiente personaje Muchachos May La mona rota Esta mona En mi opinión Recibió Un nerf Es más nerf Que buff Igual que sol Ya Porque ahora vimos Kai Estaba bufeado Pero esta mona Recibió para mí Un nerf Un nerf chiquillo Ya Entonces Lo importante De este personaje Son dos ataques El primero El fire slash ¿Cierto? Que le disminuyeron La hitbox abajo Y la hurtbox Entonces El fire slash Te pega ahora Para adelante Nomás Eso Pero Por debajo No tiene hitbox Entonces Si te agachai Ahí veían rango Por ejemplo Quizá mi personaje Es donde es muy grande Donde no te va a llegar Del fire slash Tiene Tiene menos Menos hitbox Y hurtbox abajo Entonces es menos Dejointed Que antes Quizá ahora Le podía hasta pegar 6p A ver Si Le podéis pegar 6p ahora Le podéis pegar 6p Antes costaba Yo creo que están Haciendo eso Para que los ataques Altos Todos sean Todos sean Como estándar De que le podéis Hacer 6p De poder hacer Esa opción ¿Ya? El otro ataque Que está nerfado Del personaje Es el Crouching S ¿Ya? Crouching S Que el otro botón También le quitaron Hitbox Eso Igual 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 Tiene harta Mira Ahora le podéis pegar En whiff Viejo ¿Cuándo se podía hacer eso? Le pego En whiff A ver Mira No más No más El abuso Viejo No más Abuso ¿Cachai? Y eso fue porque Dice aquí Disminuyeron La cantidad De activos Y Expandieron Las hurtbox O sea El ataque Va a quitar Menos Le quitaron La neta Y pareazo Ok Ok Disminuyeron La cantidad De golpes Que pega La me Y Le agregaron Un hurtbox Adelante El golpe Entonces Falla Y ahora Whiff No Hacer ganas De tirar Dos S ¿Qué cambio Hasta ahora? Aquí estamos Viendo Pues Kaiser ¿Ya? El otro Un ataque Que buffearon Porque le buffearon A estos chiquillos Es el 5 5 HS Tiene más activos Y disminuyeron El recovery Ya Entonces Ese ataque Ese ataque Viejo Lo vamos a Ver más Viejo El close El close El close HS Ya Este Este va a ser Mejor Ya ¿En qué podría Afectar eso A mí? Quizás Para hacer Cosas como Esto Quizás Para hacer La pelota RC Y Coman Gra Si te perdiste A eso Porque llegaron Tarde Muchachos Ya No sabría Decir En qué podría Hacer Para hacer Los midi Es un ataque Más De close Para presionar Al lado Este ataque ¿No? Overhead Kiss Ya Overhead Kiss Si no me equivoco Muchachos Es el Command Grab Entonces Ahora La mona Y estos Buffs Va a combinar En mitad Pantalla A ver Parece que Si A ver Soy yo El stream Se corta ¿Puede ser? Puede ser Puede ser Puede ser Porque a veces Tengo drama De internet Si Estoy medio Estoy droperino Estoy droperino Todo el rato Pucha chiquillos Perdone Me tengo Dropeo Estoy dropeando Frame No sé por qué Bueno Lo de hoy me pasa Estoy dropeando Yo Si a mí A veces pasa Aún tiene Wallbreak Si Pero le bajaron El daño Entonces Ahora Se puede combinar Tapa Girito El stream Si Ahora Ahora se puede combinar ¿Por qué ¿Por qué será Que estoy dropeando One? Bueno En fin Ahí está 2S Y podía hacer RC Y pegar A la mitad Ya Y en la esquina Sigue rompiendo murallas Pero miren el daño Chiquillos El daño es menor El daño es menor Del commoner Entonces Esto es un buff Ya Ahí está bien ¿O no? ¿Cuánto te quitaba Antes por romper murallas? ¿La mitad O más de la mitad? ¿La mitad O más de la mitad Te quitaba? Entonces Quita mucho menos Sí Entonces Eso es un nerf Chiquillo A pesar de que puede Combinar en la mitad Y yo encuentro Que es un nerf Un nerf al personaje Ya Y por último Arreglaron Un glitch Con la Con el super De la ballena Creo que Pero que No Parece que no ocurría Muy si yo Claro Que el ataque Pegaba igual Después de que rompía En murallas De 550 A 600 Quitaba Claro Y ahora está quitando ¿Cuánto? Pero igual es potente Así que igual Eso es Es importante Muchachos Ahí se está Ahí debería estar Volviendo al stream Chiquillo Por lo menos Ya estoy en Número Verde Entonces Vamos con el siguiente Personaje Muchachos Eso fue En mi opinión Nerfiada La nerfiaron En mi opinión Nerfiada Nerfiaron Namenexx Gracias por el follow Y Arumaki64 Gracias por el follow Gracias por el follow Axel Low Chiquillo Vamos a ver El siguiente Personaje Axel Estamos analizando Todos los cambios Si Yo voy a subir Esto a youtube Después Siempre lo digo Nunca lo hago Este si lo voy a subir Ya muchachos Riptosugeki No creo que Dime mala La mona Siendo sincero Axel Axel Que en mi opinión Tabuf A mi no entender Es un personaje Que todos odian Porque vuelvo al juego Fome Dicen Ya Perdón muchachos Entonces vamos a revisar A Axel Cierto Ya Y el primer cambio Son En realidad Con Axel Son Dos cambios ¿No? Dos o tres Dos cambios Solo dos cambios Muchachos El snail Que es el snail Es la u hacia atrás Si no me equivoco Esto ¿No? No se si ese O S A ver Dejenme ver Digo al tiro Que no me se los nombres bien El snail Snail Ah el con HS Ya El con HS El snail Ahora lo va a poder combinar De lo De lo Normales De lo normales Eso Va a poder hacer eso 5P Snail Ahí está Eso es combo ahora Si Le bufieron Está tierno Axel Cierto que está tierno Va a ser tierno esto Va a poder hacer eso Nani Dicen los chiquillos Y también De De casi cualquier Roco normal Casi cualquier golpe Ahora va a ser combo Por ejemplo Golpe débil abajo También También Dos hits Y el otro Es el one bicho Que lo puede cancelar Lo puede sacar de especiales Special cancel Entonces por ejemplo Va a poder en teoría Hacer eso Y el one bicho Se hace ¿Cómo se hace One bicho Chiquillo? Dos para atrás Vamos a tener que verlo Porque no me se los comandos Perdónenme muchachos One bicho Ah ya Es el potenkin master De hecho Se hace como el pot Se hace como el pot Ahí Ahí Y claro La activación Lo podéis sacar De un especial cancel Entonces está No sé No sé Yo creo que es mucho No sé Me dio miedo Ya sé que no tengo Juan Potenkin Nunca me este matchup Nunca me dio miedo Me está dando miedo Axel Entonces Buff 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 Literalmente Eso fue lo que pasó Axel Ah Estos son buff grandes Ay mami Tengo miedo Para que se juegue el mono Como si no se jugara Harto en Chile Se juega mucho Mira Ahí 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 Y podría A ver Combinar Y ahora el matchup Va a ser Ahora sí que va a ser espantoso Espantosamente horrible Ya Así que Buff Axel Se fue buffeado Sí Buff importante Se va a ver el super Chile igual Axel Sí Chiqui igual Axel Igual Potenkin Hay harto En Chile En Chile encuentro yo Somos como 5 A ver Potenkin son el vengador Yo El matos El lechu Y había otro Y el trix Son como 5 Potenkin Hay harto Pot Pot y Axel Viejo En Chile Caleta Ya Chip Vamos a ver a Chip ahora Muchachos Chipito Espeso Ah que se le va a hacer Dicen Viejo El circo Axel No tiene un personaje Que le haga Hard counter Chip y Milia Encuentro yo Que son counter de Axel Counter Counter También encuentro que Ram también le molesta Hay varios Mei también Mei ahora quizás no tanto Vamos a ver Entonces Chip 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 Lo primero muchachos Es que ahora el Jumping 2K Le voy a poder hacer En teoría fácil Pero a mi no me sale Vamos a ver Si Por delante Y si me intenta Grocear Tiene que ser bien atrás Si Se ve más fácil Miran Pro Bravo Bravo Bien 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 Tienen 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 Viejo Viejo Mira ¡Muere, monosquiroso! Sí, exactamente Ese es el Jumpy 2K Adiós, mix-up Adiós saltar como tonto No, no, no ¿Cómo que adiós mix-up, chiquillo? Adiós, adiós tirarse sin pensar, viejo Ya Entonces El primer cambio Es que la Jumpy 2K ¿Cierto? La aumenta ¿El time está muy brígido? No Ese es el tema Shake my hand Pobre Chip ¿Cómo usted puede decir pobre Chip? ¿Cómo puede decir pobre Chip? Es como que dijera pobre Ludwig ¿Cómo se llama? Como la familia de los marcos Pobre Piñera Es como que dijera eso en mi chat Ya Muere Chip Player Ya, entonces lo primero Es que nerfearon la Jumpy 2K Casi todos los Close Slug Que pegan hacia arriba Le hacen antir Finalmente entrar pensando Ocupar el cerebro Para algo No A triple salto Daiki encima Ya Entonces lo primero Es que Aumentaron Arreglaron el rango del ataque Y le arreglaron La caja abajo La caja La Hurbox Que es donde le pega el golpe Al personaje Está arreglada Para que pegue Adelante y atrás Del personaje Y redujeron el Knockback O sea ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente Si tú lo haces Lo que hay Quede A ver Quede positivo ¿No? No, va a quedar positivo igual Va a quedar positivo Va a quedar positivo Pero al lado Ya, eso es un buff Eso es un buff Que queda al lado De un buff Si, ya Se arregló el problema Ya en la espalda De ese movimiento Lo puede grabar Si queda al lado No queda vendiós Parece Voy a No, ¿viste? No queda vendiós Queda con ataque Ya Si, ya lo vimos Namex Agarra la chucha Ya, así que es un nerf El otro cambio Que le hicieron al chip Fue que El Far Standing Ese es cierto Que es el espadazo Ese pega como El espadazo Barça Revise, tío No es castigo Quizás queda Negativo Puede ser Que quede menos uno Claro, queda negativo Eso es lo que pasa O queda en cero Quizás queda en cero Negativo Pero puede saltar Mira, puede saltar Si eso es lo que yo quería probar Que pudiera saltar Me salta Si yo lo intento agarrar No le puedo hacer agarre Quizás con Jazz No Ya Ese es un cambio Después voy a ver el Twitter Pero sí Parece que queda negativo Ese es el tema Debe quedar menos uno Cero ¿Cachai? Este mono tiene un normal de tres Así que Claro Queda Por lo que veo O queda menos uno Los chip fraud Desacabaron Literalmente Con esta hueá Ya El far Standing Ese Ya Ahora redujeron La parte de abajo De la hitbox Están haciendo eso En general Chiquillos Si se fijan La idea del juego Es que si tú tiras un mid Tú le podés hacer 6p Así está armando Así armando O Chip O sea Así armando chip Arsis Está armando el juego Todos los ataques Que son far slash Cierto Tienen cajas De medio para arriba Para que tú puedas hacer esto A reacción O sea No sé si a reacción Pero por lo menos lectura Si tú sabes que te va a pegar un far slash Le puedes hacer 6p Entonces Por ejemplo Ese ataque Ahora Aunque podía Ese ataque Tú podías antes Yo podía por lo menos Pero había muchos muchachos Que quizás tenían problemas Cierto Quizás al lado también Ah pero aquí El close slash El far slash Entonces Le modificaron la caja Para que La hitbox No estuviera abajo Y el otro ataque Es el crouching ese Que lo buffearon Para cuando Cuando el personaje Corra O sea Esto es mejor Cuando corre Ya El crouching ese Eso Yo no sabía eso muchachos De que cuando tú corríe Afectaba Afectaba el ataque No sabía eso Bueno Mi personaje no corre Por algo no lo sabía Pero ahora Cuando tú haces un run Y pegas ese ataque Parece que El momentum del dash Se te Sigue Sigue con el personaje Entonces avanza Y eso es bueno Si tú tienes alguna confirmación O combo desde lejos Te permite confirmar mejor Ya Esos serían los cambios A chip muchachos Yo creo que está nerfiado Ya el nerf De la jumping 2k Es bien importante Es bien importante Porque Afecta harto El neutro del personaje Para los chips Que usaban esa Esa Do ese Do h Alfa blade Claro No, todavía no Suki Suki Ya que va en side Leo Te está aburrando un poco Ya Vamos Vamos A seguir Con el siguiente personaje Esos son los cambios A chip chiquillo Siguiente personaje Muchachos Esa es la lista Ah Viejo Aquí viene la felicidad Siguiente personaje Potenkin Viejo Vamos Potenkin Que fue Buffeado Potenkin Lo buffearon Buff Es un buff Son dos buffs principales Vamos Vamos por parte Para cachar Quiero Quiero revisar Quiero revisar Vamos grabarlo acá Con el muerto mayo Vamos a revisar La situación We're eating Good Ya Son dos cambios Muchachos Esto lo leí ayer El primero Lo primero No he visto correr A Potenkin No no corre Nunca Nunca corrió Solamente tiene hammer Viejo el filtro Que paso Ya Entonces El primero El primer cambio Que tiene Potenkin Es que ahora El hit knuckle Va a tener Muchos más Bloques Toon O sea Risk La barra de arriba La barra de bloqueo Es la barra de Risk Esa barra Se llena por cada golpe Que a ti te pegan Antes Tu bloqueabas Su hit knuckle Se subió un poquito Vamos a ver ahora Vamos Recemos La mitad De risas de una Ojalá Entonces vamos a poner acá Cierto Que el oponente salte Operación de bloqueo Siempre en guardia Cierto Lo que harto Saltar Ya Vamos Es harto Es harto No es ultra revolucionario Pero en comparación A lo que pasaba antes Muchachos Que llegaba Una línea Un tercio Un tercio Con el risk Y llena más barra de tensión Es mucho más que antes Es como 10 veces más que antes Si es como 4 o 5 veces lo que llenaba Y llenaba muy poco Un combo chico llenaba más De hecho Y llena más tensión Vamos a ver cuánta tensión llenaba Aquí yo no sé Porque antes no lo había visto Esto nunca lo había visto Cuánta tensión llenaba Entonces vamos a poner Cero tensión Ya Y veamos cuánta tensión llena Llena Igual llena Igual viene un buen pobo de tensión Encuentro que es un buff Igual interesante No, no Se puede hacer Hitknacker Podbuster Te salta El rival si lo hace bien Te salta Si lo hace bien Te salta Ahí viene un mix up Donde puede hacer Close Slash Puedes hacer eso Puedes pegar Dependiendo de cómo pegues Puedes pegar el Close Slash O puede hacer Podbuster Es el Le darte igual Para eso en Block Si está bien Encuentro que es un buen buff Es un buen buff Ya Ese buff es interesante Pero a mí el que más me ilusiona es este Que vamos a ver ahora El siguiente buff de Pop Ya Que aquí es donde yo rezo Ah Conchetos Recemos Lo necesitaba Vamos a ponerlo acá Obvio que lo necesitaba Thank you La mano está de adorno ¿Para qué tiráis mano? No tenía sentido Este El 6K El recovery del 6K El recovery del 6K Entonces quiero ver una cosa ¿Cuánto de recovery le dejaron el 6K? ¿Se afectaron el Block Stunt? ¿Qué hicieron? Garuda Full Scream A 100 Si Ya A ver Déjenme Déjenme ver una cosa Quiero ver Por qué esta mona me castigaba Parece que es el recovery nomás No el Block Stunt Se puede seguir haciendo eso ¿Se le puede hacer ¿Se le puede hacer Flawless En Defense? Si Si se puede Igual sigue teniendo El mindgame Del Ya Entonces quiero ver Si el Mortomayo Lo castiga O Si tiene más Block Stunt Entonces para eso Lo vamos a ver Grabando aquí La opción En Contraataque Ustedes Chiquillos Ustedes Pueden bloquear Con barrera Los Warbreak Por si acaso Por si no sabían Se puede Y no te chipean Ahora igual quedas En la misma situación Eso es importante No puedes hacerle Yellow Ese es el tema Ya entonces al bloquear Vamos a poner El Mortomayo Yo creo que Yo creo que va a ser lo mismo No tengo mucha fe aquí Ahora viendo Viendo la animación Yo creo que es lo mismo No hay Mortomayo Mortomayo Denegada Ah ya Si cancelo Si Ya Pero es como Espaciado Vamos Vamos vieja Me tiro con un brazo Cane malo Entonces Así voy a estar jugando yo A ver Cuanto queda Sabes que probemos Cuanto queda Vamos a probar Cuanto queda Uh weón Weón Cuanto queda Esa weón Weón Mortomayo Reversal Sin que salir al menú Si, si, si Lo sé Se me olvida Pero es que De menos 8 mínimo Vean Vamos a grabarlo Que no será Vamos a grabar No, no, no No puede ser Pero como lo . oh ja 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 me lo viene mal oh NOOOOOO pero viejo NOOOO no 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 pero no VON A ver si Viejo, literalmente Vamos a hacer esto, vamos a jugar así Listo Y ahora mixas, po Tener la opción de no cancelar, que es safe Negativo, pero safe Cachai, tener la opción de hacer FDB La opción de pegar el SP de tu Y cuando tener la opción de Garuda Hammerfall, Megafist Y safe, era todo lo que pedía Chicos, ¿se acuerdan que yo les decía? Que el safe Si, para cubrirse con barrera Viejo, voy a poder hacer eso A ver, déjenme ver cuánto realmente A ver Ya, Punish es menos 5 Pero Te la tienen que jugar, po Cachai No es menos 6 No podía hacerle A ver que no llegai Ahí Cachai, no sale Punish No sale Punish Cabe ahí Y apretai, po Pero el problema es que si apretai El problema es que si apretai Te podis comer el FDB, po Y ahí hay un mix up, po Era lo que yo tenía miedo Yo antes, antes lloraba que el safe cae El problema es que no tenia mix up, po Que hay vendido si o si Cachai Entonces aquí tenia opciones, po Para lidiar con eso Cachai Podía hacer eso Cachai Menos 6 Claro, debe ser donde Potenkin Potenkin es weón y no llega Que buena weón Se ha caído el Mortomayo entre medio Ya, igual Ojo que está espaciado No es como que podáis tirarte No es como que podáis tirarte Pero eso es como Súper común Pegarlo Y podéis por ejemplo Hacer así Megafix para atrás Re contento Feliz chiquillo con eso Feliz, 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 feliz Porque eso era Contra que estaba mal yo Que hiciera ese Cachai Que haya vendido para todo Mal Y así que Eso con Potenkin chiquillo En mi opinión Después de ver Sobre todo ese cambio Más que el primero Buff Buff brígido Buff brígido Brígido creo que es así Súper brígido Vamos a cambiarlo desde acá Para que el amigo no No le de toque Ya, siguiente personaje Cuando en el feo El guatazo de Leo Ni me diga Porque no quiero ni llegar ahí Yo por mi terminaré El stream aquí Fausto Vamos al siguiente personaje Fausto Fausto Entonces a Fausto Fausto también lo buffearon Que son dos Son como Tres cosas La primera Es el standing El standing S Es el daño Está aumentado Vamos a poner acá El bloqueo Los activos Del 5HS Están buffeados Y el daño también Ya Fausto Sigue siendo Fausto Entonces Eso está mejor Ah Y el follow up también Mira Más daño Ahora quita más eso Y tiene más activo El 5HS No sé si sea un cambio relevante De ese golpe Siendo sincero Crouching ACS Este sí Sigue malito mi Fausto Veamos Muchachos Veamos Crouching ACS Disminuyeron la hurtbox En startup O sea Donde tú le puedes pegar a Fausto Y extendieron la hurtbox De Fausto Fausto Adelante Este ataque Es importante Porque de aquí Tira el ítem Ya Entonces Está mejor Es bueno Le permite Le permite manejar mejor La distancia ¿Cierto? Mira Donde te llega ahora Mira Mira donde llega Es más rango Es buen Buen buff Ese es más importante Que el otro En mi opinión Chiquillos Siguiente ataque El área del 2K ¿Cierto? La drill Dice que ahora es más rápida Y Redujeron la hurtbox Del ataque Antes de que salga Y también Que tan atrás Queda en hit O sea Esto está Está bufeado No se nota tan bufeado Chiquillos A ver Veamos Yo no lo veo tan bufeado Quizás mi experiencia Yo no lo veo tan bufeado Chiquillos Más rápido A ver Quizás hacerle 6P Cueste más Si Cuesta un mundo Hacerle 6P Se puede Pero es difícil Hacerle 6P Buff Buff Aquí dice que está buff Yo le creo Yo no como no conozco Tanto a Fausto No sabría decirlo Ya Si Está buffeado Fausto En esos 3 ataques Y El Super Ahora rompe muralla Ese yo creo Que es un buff grande Pero ahí no más El buff de la muralla Chiquillos Si Y Rompe muralla Entonces el Super Cierto El de la Ese Super Ahora rompe la muralla Y si no rompe muralla Fausto queda mejor posicionado Antes que no quedaba con Oki Ahora rompe muralla Y queda con Oki Ya si lo hace en mitad pantalla Debería quedar con Oki Debería poder correr Y ponerte una presión Veamos Veamos si así Si Puedes correr Y ponerte Ponerte una presión aquí Después de Del Super Entonces es un buff No creo que sea tanto Viéndolo bien Quizá yo donde no soy jugador de Faust No me doy cuenta Pero Viéndolo así de entrada No encuentro No sea tanto el buff El buffeo Perdón No un buff excesivo Ya Es un buff Si Está mejor que antes Sobre todo lo del Super Chiquillos Ah La Ulti No me diga ulti Por favor Por favor chiquillos Los Super Se llaman Super O criticalar O diga Usen términos de fighting game Pues muchachos Ulti De otra clase de juegos De los MOBA Si Onda como Ahí Si Sigue funcionando Overdrive Overdrive Frenesy Por último En español Ulti No please Por favor Buffo de hacer Sonen Tampoco Es que vaya a romper Mucho la muralla Pero algo Es importante Que rompan Los murallas Los personajes En este juego Por último Super Si Super La magia La furia Ya Pero no ulti Por favor Por favor Muchachos Ya Siguiente personaje Espero que el amigo No se haya sentido ofendido Eso es de otro De otro De otro Arquetipo La fatality Ya Siguiente personaje Milia 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 Rage Vamos a ver Que este Este va a ser Mi secundario Entonces Vamos a ver A la Milia A la Milia Entonces Está Milia El oculto Claro Ulti 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 Como dijo Ulti 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 Tienes Vengan a cambiar A Milia Y tenerla Como secundario Me dice Entonces A Milia Le hicieron Algunas cosas Lo primero Le redujeron El recovery Del standing HS Que ese botón Tiene menos recovery Más rápido Se ve bien Más rápido Miren Cabrón Entonces Por ejemplo Ahora Eso No va a quedar Tan vendido Y lo otro Que eso es un Buff Probablemente De Futsis El Tandem Top Ya Que Le aumentaron La velocidad En que aparece La hitbox Ya ¿Cuál es el Tandem Top? Si no me equivoco Corrijame Parece que es este Ataque ¿No? ¡Oye! Escaleta Y esto es Súper importante Para Milia Muchachos ¿Ya? ¿Por qué? Porque Milia Siempre ha tenido El problema De que cuando hace Pueda ponerle Bloquear Toch Cuando el personaje Hace Su presión Para botarte ¿Cierto? Que parte así Y así Disco ¿Cierto? Es 2K2D Disco 2K2D Si hace 2K2D Y el oponente Bloquea Queda vendida Entonces ahora Tienes una opción Relativamente buena Donde probablemente Igual hay Gap Hay Gap Igual Pero no va a ser Gap Para que te peta botón ¿Ya? Porque antes El Tandem Top Era muy tan lento Que tú podías Interrumpir O castigarla Con un normal Ahora tiene que ser Súper Si o si Eso es Bueno para Milia Es bueno para Milia Que puedas hacer eso ¿Ya? Y Quedar Safe ABC Técnica Safe ¿Ya? Eso es súper Bueno para Milia Un buff importante Muchachos Del Tandem Top ¿El Tandem del Disco? Ah El Luz 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 Checker Ah el pelito Ya Luz Checker El pelito Perdón Corrijo Ya El Luz Checker También lo aumentaron El Startup O sea Lo mejoraron Entonces ahora es más rápido Y tiene menos Gap Antes se demoraba más Y el Tandem Top Avanza más Entonces avanza más Hacia adelante Eso no sé Si sea un buff O un nerf Eso puede estar Un nerf Esto Porque Porque ese ataque Se pega Crossup Vamos a pegarlo Crossup Volarlo Voy a pegar Crossup Después del Después del Ya no funciona El disco Crossup Si puede ser eso Que no funcione El disco Hay que ver Porque aquí yo no sé Tanto de Milia Para saber si esto Es un nerf Hay que saber Pero lo que sí Esto es importante Esto es importante De que haga eso El momentum Del dash Claro Así Parece que ya no Claro Porque queda muy Parece que le mataron El disco Crossup Parece que es un nerf Al disco Crossup Muy cochino Dijeron Ya Y arreglaron Un bug También del Iron Saber Que es la patineta Si no me equivoco Cuando clasheaba Que esta La patineta El Tony Hawk Ya cuando clasheaba Se comportaba De manera extraña Así que arreglaron Un bug Que no es tan importante Entonces En mi opinión El disco Crossup No es tan importante Si es que es un nerf Pero yo creo que El personaje Solamente por el hecho De poder hacer esto Es mejor En mi opinión Ya el hecho De poder hacer técnica Safe Compensa Seguida para adelante Me dice FL Rocha Ya eso es un Entonces Mi opinión Chiquillo Milia Bufiada Es buff Es buff Es buff Porque ya podía Hacer Y quedaba free La única Era hacer RC Más para hacerlo Es que el disco Crossup Es que igual Tienes opciones No es necesario Tan así No es necesario En Kucho y yo El disco Crossup Está del lado Juan dice Si está del lado Pancho Ay me duele aquí Una mandíbula Graisito Gracias por el follow Bienvenido al circo Ya entonces Vamos con el siguiente Personaje muchachos Solo cambio a milia Encuentro que un buff Le sirve Le sirve Le sirve Ahora va a aparecer Pochoglo llorando Pero Para variar No sé por qué No me sorprendería ¿Quién sigue? Vamos como en la mitad Muchachos Sato One Este cuando lo leí Me dio mucho miedo Me dio miedo 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 Pero miedo así Me dio mucho miedo Me trajo recuerdos De los Guilty Gear Que alcancé a jugar No Parece trago en bolseta Porque no sé ¿Qué me pregunté? A mí No sé ¿Qué les dio? ¿Qué les dio por buffear a Leo? El Taiko está tétrico Ya Entonces vamos con Sato Sato One Qué genial que esté el Neo Geo Porque Neo Geo gacha más de Sato que yo Así que puede ayudar aquí Así que necesito Ya Primero El 5 HS El stand in HS Lo mejoraron Le Mejoraron los frames activos del ataque O sea Donde pegue el golpe Los frames con que pegue el golpe Que pegue son más ahora Tienen más activos Y dejarme el mono Y aumentaron la hitbox Durante ese periodo Que queda el golpe Pegando Entonces este ataque Está mejor Mejor la hitbox Ya Ese ataque que está ahí Chiquillo Aquí salen como Una sombra Antes salía como Una hueá fea Ahí está Ese ataque está buffeado En sí Segundo El 6P El 6P Ahora te levanta en hit Creo A ver vamos a sacarle el bloqueo Te levanta en hit Y le aumentaron El ¿Cómo se dice? La aumentaron No se acercara El 6HS ¿Sí? Para tener una herramienta Como de fuzio ¿No? El 6P Ahora es más rápido Y te bota Entonces quizá 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 Podría hacer eso No ¿Cómo se hace? No No podía hacer Quizá Ese y Y rana Tampoco En la esquina Ah y el startup Ah bacán Podría hacer eso Podría hacer eso Ahora Como el startup Es más rápido Podría hacer 5P O 2P Y combinarlo Con el Con el 6P Eso Eso es Eso es bueno Para el mono Esto es súper bueno Para el mono ¿Cachai? ¿Pero el mismo pot? ¿Es para setear el eddy? No Para combinar Claro Podría hacer eso O neo ¿Cachai? Podría combinar ahí Del 6P Entonces Yo creo que este buff Es re importante Súper importante Sí Subo un eddy Ah Este otro Este nerf Fue el que me dio miedo ¿Ya? Recuperar el eddy Cuando el eddy Está afuera Ahora Hace que Sato se recupere Más rápido Entonces ¿A qué me refiero esto? Tú siempre cuando sacas al eddy Puedes llamarlo de vuelta Eso Sato ahora se recupera Más rápido De lo normal Entonces vamos a ver Cosas como esto Perdón O pose O así O ahí Vamos a poder Llamar al eddy Pegar Y volver Y pegar Y volver Y pegar Y volver Y esto es peligrosísimo Sobre todo Si hay presión Y corrí Y pegar En el slash Entonces se ve Yo no soy jugador De Sato Así que Me sale Me sale la U Ya Esto se ve bien pesado Chiquillo Mira 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 viejo A ver Mira El eddy Está afuera El celad De talad Lo mismo Va a ser más fácil No pero Mira 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 Está huevo Yo te había Lo devolví Al eddy Yo ya lo devolví Lo devolví Ah no No lo devolví Espérame Si Ya lo devolví Lo vieron Con la rana Es la cuestión Mira Ah Conchetumadre ABC Rana Lo devuelvo Y voy a atacar Y mientras Mientras el Sato Se va El eddy Se va llenando Ahí está O no Ya Eso me dio miedo Me dio harto miedo Me dio harto miedo Sobre todo en la esquina Me va a tener que esto Este va a ser horrible Es un buen buff Si Yo creo que este buff Ese y el 6p Son los importantes Entonces este personaje Yo creo que Es buffiado Y buffiado harto Este es un buen buff Este personaje va a ser pesado Y este personaje Siempre hay que tener cuidado Porque el personaje Lo buffea Lo buffea de manera incorrecta Y deja la escoba Es muy bueno ahora Sato Esos dos buff Son importantes No es menor Ya Siguiente personaje Hamlethal O Ramlethal Vamos a ver el siguiente personaje Chiquillo Entonces Buff Sato Buffearon a Sato Ramlethal Ya Ramlethal Le hicieron Yo creo que fue buff Igual por eso No estoy tan contento Con pot Porque buffearon Los personajes Que más le cuesta Potenkin Que son Axel Y Ram Uno Y el Fauto También Ya Entonces Primero Primero es un nerf Chiquillo Que es que este botón Ahora el Jumping HS Que lloro No va a poder saltar Como No va a poder saltar A los simios Ese botón Ahora en teoría Le podría hacer 6p Mejor Ya le nerfearon La caja De hecho voy a leer Exactamente lo que dice Para que tengan que pensar Yo dice Aérea El Jumping S Redulgieron la Hitbox abajo Adelante y atrás Del ataque Entonces Vamos a ver Ya te saltaban así Y me sigue ganando Pero Gana Y a ver si le pego Un close flag No le puedo pegar Un close flag Chiquillo ¿Por qué quieren saltar gratis Y los oponentes No pueden hacer nada Cabro La ley del embudo ¿Cómo pueden llorar Porque le nerfean eso Cabro Si me pega A mi me pega A mi me pega Mi mono es muy gordo Por lo menos No le podéis pegar El club ese Está bien Está bien Chiquillo Está bien Eso está bien De la RAM Eso está bien Encuentro yo El Atmaier También me decía Que estaba bien Si no es justo Que salta la gratis ¿O no? Le ponen a ver Llora Ah porque no llega Porque la Giovanna Es muy chica Claro Si en el twitter Sale que lo hacen Contra Giovanna Y Giovanna No le pega Ya Entonces ese es El primer nerf Y después vienen Dos buffs Chiquillo Aunque sea que no lo crean Vienen buffs esta mona Como si lo necesitara Pero bueno El primero Que este es el que me da miedo El tema del Dauro Esto Ya Sigue sin castigo Sigue sin combinar Ya El Dauro Ahora avanza más Hacia adelante Entonces vamos a grabar Igual No puedo castigar Con postbust Igual tengo que hacer cara Pero Ahora ve el rango De donde va a llegar Eso Ahí Quizás Después del Hs También El Hs También Claro Eso El Dauro avanza más Entonces para los Far Slash Y para el 5HS Va a combinar Va a tener conversión Entonces va a poder hacer así De castigo Y eso chiquillo Un buff Porque el personaje El problema que tenía Era de que Mid screen Cierto Porque la cumbia Todos sabemos donde es La cumbia en la esquina Aquí es donde está La mona La mona Satánica Porque tiene Tiene esas dos Conversiones Esa conversión Que es con Tiene esa conversión Que es sin Y ahí creo que El super Ya tiene conversión En mitad pantalla O sea en la esquina Sin burst Y te hace Pero ah Te hace combo Pero acá En mitad La mona te pegaba Esto no tenía nada Tenía la espada Que te la bloqueabas Y el Dauro Que no llegaba Ahora hay un rango Que no es tanto tampoco Donde parece que llega ¿Cachai? Puedes hacer R6 Tirarte la espada Y romper muralla Muerto mayo Ya Entonces tiene Tiene más opción ahora ¿Si? Entonces eso es un buff Chiquillo Eso es un buff Y lo otro Es este ataque Que nadie usa Es que ahora Te hace rebotar Te bota Si te pega No te deja de pie Y eso Eso también es un buff Chiquillo Porque el ataque Ahora sirve para Por ejemplo Terminar los stream Y botas al oponente Y tenis Ok Te vais encima Y lo atacas Entonces En mi opinión Siendo sincero Buff ram La buffearon En mi opinión Te va a buffar Solamente Estos nerfs Y esto Es para la gente Que no sabe jugar Si tu te tiras Si tu te tiras Así Chiquillo Perdónenme Pero si tu te tiras Jugas Jugas con ram Así Hay que Hay que Pero que viejo Si tu game plan Es saltarle al oponente Con esto Para ganar el anti-aerio Estamos mal Estamos mal Sobre todo con ram Porque un personaje Que tiene los normales Para pilar en el suelo Pues miren los normales Además Tenía otro ataque Pues tenía el jump pin S Que es disjoint Tenía ese Tenía ese Ya Entonces en mi opinión Está buff 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 Sobre todo Sabes que yo Creo que eso No tanto Eso Eso Que voy a hacer Slash Eso Y Ya yo no me sé Los combos de ram Pero se ve mejor Ya Entonces ahora ¿Dónde vamos a llevar Chiquillo? Porque el siguiente personaje Que viene Eso sería ram El siguiente personaje Que viene Muchachos Es Leo Wifan Va a estar lindo Si ese dauro Está tierno Entonces ¿Dónde está? ¿Dónde? Acá Cambiar de persona Leo Wifan A llorar viejo Hagamos que no existe Ahora Todos lloran Y miren El problema Fue la descripción Yo creo que ese es el problema Vamos a poner la descripción Para reír un rato Entonces Estamos acá Leo Wifan ¿Qué dice el parche? Dice Dice Yo no sé ¿Qué está fumando Arsis? No entiendo Dice Aumentaron las opciones Durante el stance De Leo Ya Haciendo más fácil ¿Cierto? Abrir la defensa Del oponente Viejo Como si fuera difícil Leo Como si fuera difícil Abrir la defensa Del oponente Con Leo Viejo Ya Dice También las mecánicas También las mecánicas Fueron ajustadas Para que Leo se moviera Hacia adelante Cuando use el botón De dash Necesitamos que Sony Juegue nuestro juego Ya Claro Ah Es que antes A veces se movía Se movía lejos Del oponente Más fácil Todavía Ya Y son dos cambios Ya Vamos 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 A volver acá Son dos cambios Entonces Lo irónico Es que lo hacen ver Como si fuera difícil Pero bueno Si fuera difícil Abrir la defensa Con Leo De espalda Ya Entonces nos vamos a poner De espalda Y los cambios Son el siguiente Ya Es así Es ahí 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 estamos El primero Que si tú haces El botón de dash Dachea hacia el personaje Ya Antes A veces Dacheaba hacia atrás Sin querer Es muy importante Ya El segundo Que es yo creo El más relevante Por el cual Todos están llorando Es que Podéis cancelar Eso en dash Podéis cancelar El 5k en dash Obviamente Eso es vendido Chiquillo Mike Sativ Saludos Mike ¿Cómo estás? Ya Puta Botón Que se me queda pegado El botón del stick Ya Eso probablemente Es vendido Chiquillo Lógicamente No creo que sea Flash Ya Se nota mucho Que es castigable Eso Se ve Se ve Que es negativo Ya Pero tiene esa opción Ahora Entonces va a ser Mucho más pesado Porque va a poder Mantener el turno Si tú no estás atento Lo cual es Put probable Que ocurra Dado las opciones De Leo Como Leo Tiene muchas opciones Va a ser muy difícil Ver ese dash Va a ser difícil Verlo Lo otro Es que lo puede cancelar En salto Vendido Claro Exacto Tiene muy buena Sinergia Como son muchas opciones Va a ser súper difícil Reaccionar el dash Ahí Más difícil Más difícil aún De lo que ya era Ya Lo otro Es que Puedes cancelarlo En salto Weón Que estaban pensando Brother Que estaba pensando Usted brother Cuando dijo Que era cancelable En salto Yo creo Que esto es más grave Que la del dash A ver Ahí Fue cancelarlo En salto Cancelar La 5k En salto De espalda Arsis Arsis Please Entonces Dice que soy un Leo player Le darán Le darán Buff Le faltan Buff Porque lo necesita Dice Le dan Entonces Que podría hacerte Ahí Dice Claro Saltar Y hacer una Hidrash Por ejemplo Presión clásica De Animu Games Chiquillo Podría ser así ¿Cachai? Entre medio Cuando uno está bloqueando Todo Tomar el turno Con una Hidrash Si En medio Parece que se conoce Yuskio con Mike Parece que se conocen Hay confianza ahí Ya En medio Terrible Ya entonces Hagamos como que no pasó nada acá Yo creo que este mono mejoró Buff grande Sobre todo el del 5k El del dash no El del dash es un arreglo Es un Un buff de Life quality Calidad de vida El personaje Que antes te salía Antes tú hacías el dash ¿Cachai? Y a veces salías Para el otro lado ¿Cachai? Así Apretar el botón de dash Y salías para atrás A veces Solo Está bien Pero esto 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 Ahí po ¿Qué se puede? ¿Qué tiene en el aire este mono? ¿Tiene? Ah Ahí po Mira, mira Chiquillo Chiquillo, chiquillo Miren A ver Pero Stick de mierda Juan Está malo Pero brother No ¿Qué estabais pensando? Weón Viejo Me dio miedo Viejo Ah No Le pegue Agachado Ya Uf Uf Ya me estaba asustando Ya Entonces Buff Gran buff De hecho En mi opinión Gran buff A Leo Así que el Min Lamenta de estar saboreándose Ahí Siguiente personaje Nagoriyuki Nagoriyuki Vamos a poner Nagoriyuki Personaje Roto Entonces ¿Dónde está Nagor? Nagor 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 Nagoriyuki Ya Vamos a ver entonces al Nagor El vampiro fronterizo Yo por lo que leí Esto también son buff Sabes que como que buffieron a todo el cast Menos a media sol Weón No fueron nerf Ya Primero 6p Mejoraron la velocidad del 6p Ahora es más rápido el 6p Entonces va a ser Va a tener más opciones Como El 6p no se podía cancelar con la mongola Así Ahí cancelar con mongola Y así como el circo El circo que hacen todos los nabos Ahí No Ah Panchito malo Así es Y un try Ya Entonces más rápido la mongola Gana el Evo Lo buffean Ya no te mueres Honesto Ya 6p es más rápido chiquillo El 6p Mejorado El far standing ese Final follow up hit Ya Y incrementaron la cantidad de barra de sangre que recupera Entonces esto yo lo quiero probar bien Porque esto me da miedo Esto me da miedo chiquillo Esto me da a mi mucho miedo Si no me equivoco Se refiere a este botón o no? Ese El segundo o el tercero Del target combo ¿Vieron la barra? ¿Vieron la barra de sangre? Viejo No ¿Viste eso no? ¿Era así? No ¿No era así cierto? No Nunca fue así No Pero weón No ¿No era así cierto? Chiquillo No era así No era así cierto Weón Weón No Weón Se acaba de Weón Se acaba de ir a la cresta Mira Pancho Mira la barra de sangre Mira la barra de sangre Choro Ya Mira Mira Pancho Mira Pancho Mira El Pancho va a quedar para la cagada De hecho Mira Mira la barra de sangre Concha su madre Weón A ver Quiero ver una cosa Chiquillo En block En block Vamos a verlo en block A ver Vamos a grabarlo Maldita Maldito botón Está pegado Mucha grasa Mucha comida encima El chancho Y ahora sí Ya Si en block Es lo mismo Me voy a la cresta Así que me suicido Ah no Por ahí Lo hice Lo hice muy cerca Mañana se viene la pizza Dice Pancho Ahí Acércate Tírame la weá Tírame la weá amigo Igual no más Pues viejo Igual no más En block Pero es menos ¿No? Parece que fuera menos ¿No? Aquí chiquillos Quedan tragedias Esto es un buff Pero de escuadrado Esto es un buff De escuadrado Para lo importante Weón Se acabó Se acabó Cierran el stream Chiquillos Weón La cresta Me fue a la cabra Y era la cresta Eso es un buff Demasiado fuerte Weón De low a S Nunca fue low Es el problema Nunca fue low Este mono era upper Este mono es upper Chiquillos ¿Cómo le dan eso? Weón Literalmente Es como Ahora sí que es yolo Yolo Full yolo ¿Cachai? Te pega Y hace ABC Y chao Si te castigo Con eso El problema El problema Yuskio Que fuerza la entrada Weón Esto es mucho Esto es mucho Yo me acuerdo Que no era así Ahora es como One shot Literal Ahora antes Todo no se cubría Y trataba de adivinar El command grab O si tenía el super Tenía que aguantar más Porque el super También baja la barra de sangre Baja dos stock Pero ahora El ABC Baja la barra y media Weón Y apretar un botón Así Y en block En block Chiquillo A la larga Es bueno Gracias Gracias Claudio Claudio Mi chao Por el Por el raid A ver Vamos Voy a ponerme acá A ver chiquillo Gracias Oh gracias A toda la gente Que me está Me está siguiendo Gracias Gracias a los muchachos Por apañar el stream Oye viejo No lo puedo Creer Chiquillo Esto es demasiado Viejo A ver Espérame De nuevo chiquillo Para la gente Que llegó Miren Este es el buff Más descuadrado De todo el juego Actualmente Chuchurra Oye Caleta de seguidores Olé Como estamos Mira Chiquillo Miren esta estupidez Mira Mira la barra de sangre Como baja Barra y media Son dos barras O no La La Que se me dice Gracias por el rey Muchicho Oye hijo No 216 A B Me dice Fútbol Weón Terrible Terrible Entonces Ataque de bot Parece Barra 3 cuartos Y otra barra Revise rey Me dice Autocombo Cancel combo Si pues Tremendamente tonto Entonces Ah y el otro El super Chiquillo El super Que ahora Como se hace El super Chiquillo Ahí esta Si te pega El ultimo hit Hola Te pega El ultimo hit Ahora si Siempre Hace el follow up Te deja Te deja Más combo Ya Antes no era siempre Antes a veces Hacía la animación Por ejemplo Si estas cerca Y pescate Los queses Me mandan Quesitos Por Uy 287 No Yo creo que Yo creo que Nago Yo creo que Nago Nago en esta versión Es top tier Absoluto Yo creo que Sol Nago No Chiquillo Sol Nago Yuki Después de eso Esto Somos Les queses Son quesitos Somos los bots Pero con corazón Ya valió queso el juego Se fue a la mierda Mira esta hueá Hueón Todo lo que baja La barra de sangre No puede ser No Viejo Mira hueón ABC Baje toda la barra Apreta un botón Por dios hueón Magic X Gracias por la suscripción Muchachos Gracias por la suscripción De regalo Ay Dios Viejo Mira Ya Entonces Que opinas chiquillos Yo estoy Estoy en este dilema Yo creo que es Top tier Ahora en esta versión Con eso Se descuadró Nago Nago está roto No No Nago Vermi Es que Vermi Lo he visto No Mira No lo hay visto Mira 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 Vermi Mira Vermi Mira la barra de sangre ABC Mira Con ABC Po Ahora la pregunta Si pudiste combinar Después del ABC Po O sea La voy a hacer así Chao Seppo Pero hueón A ver Espérate 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 Espérame muchachos No hueón Me acabo de ir a la cresta Me acabo de ir a la cresta A ver Este es el nivel de seguridad La barra es sangre ¿No? Blue rage No me sale para grabarla De todo Qué estafa Así Voy a dejarlo al borde De esto A ver cuánto baja A ver Por ahí o no Por ahí o no Por ahí Chillo A ver Veamos No 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 Por favor Hueón Qué onda Qué onda No es cierto No es real No es real Ya Toma Juan Nago Cabro Plaza de Real Viejo Me fue a la cresta No puede ser Qué están pensando Hueón Qué están pensando Todas las barras de sangre Con una combi Hueón Ya En fin muchachos Ya sigamos Hagamos que esto Como que no pasó Y sigamos muchachos Sigamos con el Siguiente personaje Revisando el parche Hora de sacar a Axel Sí Hueón Ya Nago vs Leo Stripe No Yo creo que esto es peor Esto es peor Que Leo De Gently Sí Chiquillo Y a los muchachos Que llegaron También El main del lucho No es que no puede ser Hueón No puede ser Siguiente personaje Bueno Y el super Que a veces pega Si pega el último hit Te permite el follow up ¿Ya? Giovanna Giovanna tiene solamente Dos cambios Ya la vamos a poner acá Entonces Giovanna Y apretar un botón Hueón Es hacer así Es apretar un botón Apreto botón RC Apreto botón Como tonto Bajé toda la barra de sangre De una Ya Giovanna Los dos cambios Son los siguientes El primero Es que el 6p Es más rápido Ahora El 6p Es más rápido Eso ha sido una constante Si se fijan muchachos De todo el juego Marvel vs. Strike Automático Ha sido una constante Muchachos De todo el juego Que están bufiando Los 6p El peor parche De la historia de Gigi Pocho ¿No viste lo que le hicieron Al Nago? Porque todos están llorando Por Leo ¿Viste cuánto baja El target combo De Nago En hit? Te baja toda la barra de sangre Se fue mucho eso Se agilaron Entonces Una constante muchachos Si Me dio asco Acabo de ver Acabo de revisarlo yo Y explote Explote Literalmente Nago Stop Tier Absoluto Listo Estamos toda la vida Si Entonces Como decía muchachos La constante Que está pasando En el juego Es que están Bufiando los Antiaéreos Y están nerfeando Los ataques Que son Mid ¿Para qué? Para que cuando tú leas Que el oponente Te va a correr con un mid Estamos nerfeados Lo nerfearon Pero no es tan grave ¿Ya? No es tan grave el nerf Ya lo revisamos Igual muchachos Yo esto lo voy a cortar Y lo voy a editar Y lo voy a subir a Youtube Así que si quieren ver Donde están los cambios Yo lo subo mañana A Youtube Para que lo puedan revisar ¿Ya? Entonces el 6P Bufiado Y el reka Este como especie de reka Que tiene Esta mona Ahora es knockdown ¿Cierto? El 6HS El último hit Del 6HS Eh... Botain hit ¿Si? Entonces es un buff Por favor Subilo a Youtube Si lo vamos a subir Muchachos Lo vamos a subir Si o si ¿Ya? Entonces Eso ¿Ya? Entonces no hay mucho Que hablar de Giovanna Literalmente Ese ataque no lo usaba nadie Sick Gaming Night Gracias por el follow Ese ataque no lo usaba nadie Así que es un buff Buff importante igual Para que lo cubren Y el 6P Que es más rápido ¿Cierto? No hay grandes cambios Igual la mona No... Cuestro que estaba bien En mi opinión Siguiente personaje Ay... Volví al principio Que soy pa... Siguiente personaje Muchachos Que nos va quedando Nagori Yuuki Giovanna Anjimito Este dicen que Fue un buff grande Este dice que también Fue un personaje Que buffearon harto ¿Cómo buffean a Nagos? ¿Qué estaban pensando? Gane Leo y lo buffean Eh... Angie Angie Viejo La sal Le dieron esteroides Yo no sé si están así Hay que ver Hay que ver Ya Lo primero El primer nerf O sea Primer buff Recovery del far Y Axel Low También lo buffearon Y el Axel también Mira los que son Más buffeados en esta season Leo Axel Y Nago Pero yo creo que Nago es el más buffeado Nago Leo Axel Hasta el momento Pero vamos a ver Angie Ya El far slash Tiene menos recovery ahora Le van a dar El put Bloop de 6k Al personaje Le redujeron el recovery Al far slash Ya Entonces mejor ahora Tiene menos recovery Ese botón Chiquillo Le falta árbol al Leo Al Nago Le falta el rango Poten Y lo que sí Le dieron Que es todo importante Chiquillo Es El buffeo La nerfea El del disco El disco Claramente El del disco Claramente es un nerf Yo digo que El disco El disco medio El disco con slash Que no te deja hacer el cross up Es un nerf Es un nerf Lo que la buffearon a Emilia Es el Es que ahora no puede Ahora El El string Podía hacer el El pelo Y quedar safe Porque antes Hacía el pelo Pero tenía mucho gap Mucho mucho gap Ya Angie Podía hacer el fujin En whiff Podía hacer el fujin Los follow up Del fujin En whiff Toma Cacha eso No 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 Los weón Oh Que peligro Va a ser esto Ahora sí Yo creo que está bueno Sí Con eso Ya Lo podía hacer en whiff Y todos los follow up Fujin Fujin El mono Es barrera de media pantalla Dicen los cabalos Overhead No Me cuesta hacer el Quiero hacer el Ahí Mucho hueveo Con los dedos Yo siento que está Buffeada A pesar de que el disco Le duele al pochoclo Yo encuentro que Lo otro es más relevante Lo otro Sobre todo Lo de poder Quiar safe Con los stream Es relevante Es relevante No es menor eso No es menor Es un buff Es un buff Para mí Yo creo que No le está buff Buff Ahora el problema Es si es suficiente En comparación A las monstruosidades De buff Que estamos viendo Este es un buff Gigante El mono puede hacer eso El disco Que ha vendido Es que ese es el problema De Emilia Emilia Hacía 2K2D Y no tenía Ningún Ninguna forma De quedar Safe ABC Se refiere A los muchachos A cuando uno Realiza una presión Que simplemente Apretar tres botones O una secuencia De botones No es técnica No es un comando Entonces por ejemplo Lo que sería ABC Por ejemplo Con Angio O con Potenki Por ejemplo Sería Close Slash 2S 2HS Eso es ABC Porque yo estoy apretando Una secuencia de botones No estoy haciendo por ejemplo Una técnica Entre medio Corría Quedarse con el Zipo El ABC De Nao De la barra ¿Cuál es? Que haces Aprietas el Slash 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 Que es un puro botón Y baja la barra de sangre Baja mucho Es como una barra y media Entonces entre los dos Te baja toda la barra Muchacho Te baja toda la barra de sangre ¿Ya? Entonces eso Entonces Angie El Fujin Se puede hacer en Wiff Los follow up ¿Cierto? Y aumentaron El movimiento Hacia delante Del Fujin O sea El personaje avanza Más con el Fujin ¿Ya? El Shinigichi Y estos son los super o no ¿Ya? Los super o no Déjenme ver No me sé los nombres De todo Claro Oguzai Claro Y A ver No Este es La Fireball El Shinigichi La Fireball Del Del Angie Aumentaron El tiempo activo Y La Hitbox La Hitbox O sea Tiene mejor 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 Caja El follow up El follow up De Fireball De Angie Es mejor ahora Muchachos Ese ataque Es mejor ahora Ya Tiene más tiempo Activo Y Y extendieron La Hitbox O sea Pega más adelante Y lo último El super Creo ¿No? Y sei O O Oguzai Así creo que se llama Perdónenme los nombres muchachos Yo soy pésimo Ahora pronuncié el nombre Y sei Oguzai Claro El super Que rompe muralla Que es el del abanico Está Buffeado Y ahora La Hitbox Es más grande Revisar una Jack No, todavía no Todavía no Estamos viendo por personajes Y vamos a ver Si alcanzamos a revisar La Jack Ya Vamos a ver Entonces Buff En general Yo creo que fue un buff Grande Sobre todo el cambio Del Fujin El Fujin va a ser el meme Entonces ahora vamos a ver A lo A lo Angie así Las mariposas están igual Muchachos No Las mariposas están igual Medio miedo Medio miedo Tengo miedo muchachos Tengo miedo Ya Siguiente personaje muchachos Creo que queda un par más Siguiente personaje Ay ¿Por qué me salí weón? Mal Perdónenme chillo Condoro Ay Pero no te caigas Juego Acá Acá ¿Por qué me salí? Siguiente personaje Muchachos ¿Cuál es? Ah Ino Este personaje creo que lo buffieron harto también Vamos a revisar a la Ino Ahí está la Yako Vamos a revisar a Ino muchachos Tiene terror Amigo Kurenar Terror Miedo Pavor Tengo miedo Tengo miedo viejo Después de ver a Nago No quiero jugar Ahora sí que Ahora sí que les declinaba Las peleas a los Nagos Ahora sí que Ni un Nago No va a ver un Nago Y no juego No Puro axel Saco un axel de bolsillo Para los Nagos Nada que hacer Yo también tengo miedo contra Nago Me quedé con miedo Ya Entonces El primer tema Es que buffearon el dash Yo creo que este es el buff importante Le buffearon el movimiento del dash Y la distancia Entonces vamos a ver No se nota tanto Vamos a ver Vamos a ver Es un buff Pero sabes que no se nota tanto No se nota tanto No se ve No se ve tremendamente rápido muchachos Ya ¿Qué hace Nago de miedo? Recupera Recupera casi toda la sangre ahora Con el target combo del slash Entonces El personaje funciona Para los que no saben muchachos En base a la barra de sangre Cada vez que Nago Hace un movimiento especial Gasta un cierto porcentaje De barra de sangre Y cuando el personaje llena su No, gasta, perdón Llena Su barra de sangre Cuando el personaje llena por completo La barra de sangre Entra en un modo como Berserker Donde empieza a perder vida Entonces La gracia de jugar Nago Es que tú tienes que Administrar bien tu barra de sangre Para no pasarte a ese modo Y no perder Ya Bueno En nivel 2 también aumenta el rango Lo normal y la velocidad con Con la barra de sangre Pero eso no es tan relevante por ahora Lo importante es que ahora Le buffearon el target combo Con la espada Que era el slash Es solo perdida de hecho O sea Cure NAR La barra de sangre es Como jugador de Nago No tienes que pasarte a barra de sangre Ese es el objetivo Si te pasa Estás perdiendo Tienes más rango Pero no No vale la pena Entonces lo que hicieron Es que le buffearon los slash La sangre que recupera Porque Nago Tiene formas Para bajar su barra de sangre Las formas que tiene Nago Para bajar la barra Son el command grab El super O pegar slash O high slash De esos normales El pega ese golpe Y recupera sangre Baja su barra Y se mantiene vivo Que es lo que hicieron Estas hizo Le buffearon la barra El target combo De slash Entonces Ahora El personaje Recupera más sangre Mucha más sangre Si conecta El target combo Eso fue mucho Mucho Porque Baja toda su barra de sangre De nuevo Y puede usar los especiales De nuevo Es mucho Ya Volvamos a ir Entonces Le buffearon el movimiento Pero no Y si no conecta igual Exacto Es el problema También En block también Entonces Tiene una forma De recuperar sangre Independiente De lo que tú hagas Así que está Tremendamente buff Ya Entonces El movimiento No fue tanto Lo que aumentó En mi opinión Vamos a ver En los siguientes ataques El otro Mejoraron El stand En HS Cierto Que es este golpe Que pega al suelo Todavía no vemos Jacob Te bota ahora Mira Te bota Quizás Podía ser A ver Y podéis combinar ¿O no? Te deja cambiar El lado Ahí Te hace rebotar El close Slash El close HS Perdón No No te deja Quizás No Habría que revisar Como yo no soy Jugador de hino No sé Si es posible Combinar ahí Chiquillo Parece que no Parece que no Fuera Por lo menos Sin barra No podéis combinar Ahí Pero te hace rebotar Y es más rápido Redujeron el knockback Que quiere decir El knockback La distancia Que te empuja el ataque Al recibir el golpe Del 2K Igual que con Sol Y Kai ¿Se acuerdan muchachos? Que yo les dije Que muchas veces Tú pegabas el 2K Y no llegaba al barrido Con Kai pasaba mucho Mira aquí pasa Igual todavía pasa Y quedabas vendido Entonces ahora Lo redujeron Para que Llegar a ese combo Generalmente Ya A A A Y no A Sol Y a Kai Entonces eso es un buff Muchachos Lo otro También redujeron La distancia En la que te boté el barrido O sea Ahora vas a quedar más cerca Probablemente Para poder hacer La Nota Y ir a presionar Mira ¿Viste? Entonces tiras la nota Y ahora te puedo ir Encima Como la La gran La gran Inoplayer Podéis tirarte encima Perdón Ya Queda con mejor Oki Mejor presión ahí Muchachos Ahora después del barrido El golpe El das En el aire ¿Cierto? Aumentaron Cambiaron el efecto Veamos Veamos el efecto Ah Te deja como Te deja como Ahí Y te da más tiempo Quizás para confirmarlo Para confirmarlo En super ¿O no? Ahí está ¿Se podrá confirmar? Veamos si se puede Confirmar Muchachos Me diga que ahora Se puede confirmar No necesitas Tirar así Sí Se puede confirmar Ahora te da más tiempo Para confirmar el Jumping D Es un buff Tremendo buff De hecho Puedes confirmar El Jumping D Así ¿Qué tal Yaco? ¿Todavía no vemos eso? Ah no Me ha hablado el amigo De no Entonces puedes confirmarlo Y el El Big Stout 3 Con HS El que queda positivo Queda menos Atrás Queda menos Distancia Y Hidden Block A B C Y no Esto que Lo empuja menos Hacia atrás Al personaje Sí Es buff Están buffiando La mona Pero brígido Y ultimate Fortísimo Aumenta El El Movimiento Hacia adelante ¿Cuál es ese ataque? Yo eso no lo sé Lo vamos a revisar Ultimate Fortísimo ¿Dónde está? Ah El Super El Super Avanza más Hacia adelante Pero en el suelo O en el aero Los dos Parece que los dos Avanza más Hacia adelante O sea Es buff esto También en el aire A ver Ya avanza más Hacia adelante Entonces un buff Eh Veredicto Chiquillo Ultra buffiada Está muy buffiada Sobre todo Yo creo que lo más Lo más relevante El del Jump Perdón El del Jumping D Y los rebotes Los rebotes Del Close Del Espérate Close Highlight Que están buffiados Yo creo que está buff Chiquillo No sé qué opinan Muchachos en el chat Se quedaron callados Chiquillo Háblenme Please Va desde lejos Sí Pues avanza más Avanza más También se puede confirmar Pues yo creo que esto Esto es relevante Chiquillo De que pueda confirmar así Y tirarlo Tirarlo solamente En hit Ahí No sé qué personaje Recomienda ahora Hasta actualmente Yo creo que Nago Nago es el personaje tonto Estamos asustados Tiene un temblavillano Cambiar Persigue con Leo Pues si Leo lo buffearon Why not Why not Ya Siguiente personaje Creo que es el último ¿No? Sí El último El Choro Goldic El Choro Goldic Dijo Goldic Uy Vamos a ver al Choro Goldic Que para mí Yo leí esto Y me dio Me dio Entre pena y risa Me dio risa Pues pobre Goldic Está en la tierra Sí Yo creo que sí Nago Nago Leo Y Hay otro personaje Axel 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 Pues viejo Ahora te puede Te puede combinar Los 5 P Pues en full combo De mitad De full screen Axel Entonces El Choro Goldic Choro Goldic Que puro sufre Guatón Lewy El guatón El Choro Gordon Los delfines siguen igual Lo que le nerfearon a la main Fue Los normales Dos normales El Far Slash Y el Doa S Que eran Disjointed Ahora el Doa S Tiene caja ¿En serio saca combo De 5 P Si po? Si po chiquillo Si po chiquillo Vamos a revisar un poquito Al final Pero después voy a cortar El video Para que sea para Sol bajo de S Ya no es triple S Ahora es S Ya Entonces Primero La primera cosa El DAS Cierto Ajustaron el Landing recovery O sea El personaje Tenía más recovery De lo normal Después del DAS O sea Cuando te pegaba el DAS A ver Te pegaba el DAS Ahí Después Después Pucha Perdón Te pegaba el DAS El Goldie Y tenía un recovery Distinto Caía Caía más lento El suelo ¿No? Que mal 5 P Rensen En el aire O 5 P Snake En el piso Claro Snake Y RC Y full combo Entonces Fuerte la cosa Ya Crouching 2K Redujeron el lockback Lo mismo Para que combine Cierto Para que combine esto Eso y barrido Para que llegue siempre En todos los rangos Con Golding Llega en todos los rangos Typhoon En this behemoth Typhoon El oponente Disintale el juego Vamos Ya Mejoraron en el 6P Cierto El 6P Que es el antiaéreo Lo hicieron más rápido Eso Como dije Chiquillo Lo están haciendo En todos En todos Los juegos O sea En todos Los personajes Están buffeando Los 6P Entonces Una mejora Una mejora Importante Para el Choro Golding Ahí El Skyfish El Skyfish Si no me quedo Con la metralleta La metralleta ¿O no? Veamos Va a estar seguro Más malo el juego Ahora yo creo Que Golding Mi opinión Si Skyfish Si El Skyfish Es la metralleta Ya Dice Que El efecto De los golpes Cambia según El Security Level Entonces vamos a hacer algo Porque aquí yo lo tengo Con Security Level Alto siempre Vamos a bajar El Security Level Entonces aquí empezó Normal Entonces el Skyfish Ahí Ya Y con Máximo Ahora todos Con Poké El Axel Da miedo Da miedo No veo el cambio Chiquillo Chiquillo Perdónenme Pero no veo el cambio Yo lo veo igual A ver Déjenme grabar Y déjenme ver Si lo puedo devolver En nivel 2 Soft Knockdown Ah y en el otro Hard Knockdown En nivel 2 No te bota Todos somos nago viejo Todos nago viejo Hard Knockdown O sea El nivel 2 Te bota Te hace Hard Knockdown Está bueno Creo que Sigue siendo un meme Pero está bueno Es una opción Y el otro Bufeo Es el Down to the System ¿Cierto? Es un bug Que arreglaron O sea A ver Down to the System Es el bug Es el super Steel Bottom 1 La vallo Antes tú Pegabas ese super Y no rompías muralla Ahora rompe muralla siempre Entonces Perdónenme chiquillos Pero este mono Es una basura igual Sigue siendo basura Perdón Perdón Mientras no arreglen Esta cuestión De que Tiene gap Entre medio del Close Slash Y los Typhoon Que tenga espacio Ahí Este mono Se va a seguir Siendo basura Bottom Bottom 1 Yo creo Si Peor Personaje del juego ¿Por qué? ¿Cuáles son los personajes Que le ganaban antes? Eso es la revisión Del parche muchachos ¿Ya? ¿Cuáles son los personajes Que le ganaban antes Que eran igual de malos O más malos que él? Eran Angie Que claramente Ahora ya salió de ahí Fausto Que puede que Puede que esté ahí todavía Porque lo que vino Fue tan Tanto Fue también un poquito Y el otro era Kai Si igual yo creo Que es Bottom 1 Peor personaje del juego El Goldie Y esos muchachos Esos muchachos En la revisión Del parche balance Ganadores Ganadores así Extremo Los ganadores Máximos En mi opinión Nago Leo Son los máximos Ganadores De esta De esta Versión Luego con Axel ¿Qué otro ganador? Que son Ganadores en potencia Que son Eh Sato Potenkin Que también yo encuentro Que fue bien ganador Y Angie Y la Ram Y no también Y los nerfeados Igual Tror Reset Es que Los nerfearon Muchas otras cosas De FL Rocha Hay mucho Otro nerfeo Que tiene el personaje Entonces No sabría No sabría Decir si fue Es tan así Yo creo que no Yo creo que no Muchachos Ya Vamos a probarla La Yacu Vamos a probarla